Hola, bienvenidos a otro video. Ante la ilusión de esa primera noticia, toda embarazada siente casi de inmediato la necesidad de saber más. ¿Su bebé está bien? ¿Y cómo será? ¿Será niño o niña? Existen muchos métodos para conocer el sexo del bebé, algunos más fiables que otros. Desde luego, nada como la ecografía de 20 semanas. Sin embargo, la impaciencia de muchos padres les hace buscar alternativas. Aquí tienes una, el método llamado Método Ramsey. Si quieres aprender más este tema, ¡comencemos! ¿En qué consiste el Método Ramsey para conocer el sexo del bebé? Ramsey es el apellido de un doctor, Saad Ramsey. Y su descubrimiento surgió a raíz de la elaboración de su tesis doctoral. En realidad, el Dr. Ramsey estaba analizando las causas de anomalía fetal ligadas al cromosoma sexual. Para eso, analizó las ecografías tempranas de más de 5.000 mujeres embarazadas. Sobre todo, se centró en las ecografías de las seis semanas. Su tesis y sus investigaciones le llevaron 10 años, pero consiguió resultados asombrosos. Entre ellos, este. El Dr. Ramsey descubrió una extraña coincidencia que se daba en el 99% de las ecografías, siempre y cuando el útero fuera normal. 1. En las ecografías cuya placenta o vellosidades coriónicas se encontraban a la derecha, el embrión resultaba ser niño. Presentaban los cromosomas XY. 2. En las ecografías cuya placenta o vellosidades coriónicas están a la izquierda, el embrión resultaba contar con cromosomas XX, es decir, que era niña. Lo sorprendente es que este descubrimiento fortuito del Dr. Ramsey se confirmó en el 100% de los casos en el momento del nacimiento de los bebés. Evidentemente, los casos de embarazo múltiple no entran dentro de este estudio, ni tampoco los ectópicos. La conclusión del Dr. al terminar su tesis fue la siguiente. El 97,2% de los fetos masculinos tenían la placenta al lado derecho del útero, a la izquierda en una ecografía, ya que hay que contar el efecto espejo, y el 97,5% de los fetos femeninos tenían la placenta al lado izquierdo del útero, a la derecha en una ecografía. ¿Por qué pasa esto? El Dr. Ramsey asegura que los cromosomas tienen polaridad, sí, como las pilas, y que nuestro cuerpo también lo tiene. Esto explica por qué los embriones XY se adhieren a un lado y los cromosomas XX al otro. Pero así, ya puedes buscar en tus ecografías del embarazo que guardaste con esmero para comprobar si coinciden y si el Dr. Ramsey tiene razón. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios si pudiste comprobar si este método es eficaz. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 7 métodos que te pueden ayudar a adivinar el sexo del bebé. 1. Tabla china. Con solo dos datos, la edad en el momento que quedaste embarazada, columna horizontal, y el mes en concreto en el que el bebé fue concebido, columna vertical, podrás saber si esperas un niño o una niña. 2. El aspecto de la embarazada. Debido a los cambios hormonales durante el embarazo, algunas embarazadas presentan una piel más radiante y un aspecto más saludable y bello. Si tienes acné en la cara, se dice que tendrás una niña. En cambio, si estás más bella, tendrás un niño. 3. Los sueños de la embarazada. Si la embarazada sueña con una nena, será un niño y viceversa. Pregúntale también a tu pareja u otros familiares para saber qué les dicen a ellos sus sueños. 4. Las reacciones de otros niños. A los niños le llaman mucho la atención las barrigas de las embarazadas. Dicen que si un niño varón se acerca a tu barriga, quiere decir que será una niña. Y si se acerca una niña, tu bebé será un niño. 5. En qué posición se duerme la embarazada. Se dice que si la mamá suele dormir del lado izquierdo, tendrá un niño y si lo hace del lado derecho, será una niña. ¿Será cierto? 6. Posición de las manos. Prueba a que te ofrezcan algo e intenta agarrarlo tú. ¿Cómo tienes la palma de las manos en ese momento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si están hacia arriba, será niña y si están hacia abajo, será un varón. 7. Deseos de dulce o salado. Debido a las náuseas y los vómitos, los gustos de la mujer pueden cambiar durante el embarazo. Si tu cuerpo te pide chocolate y cosas dulces, tendrás una niña. Si te apetece más comer salados, será un niño. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!